en esta ocasión como veis vamos a pintar a su majestad el rey felipe sexto se trata de un retrato evidentemente y el asunto es un poquito más difícil en primer lugar me gustaría agradecer a un youtuber que se llama ángel montero ángel con h te recomiendo que visite su página bueno su página que vea sus vídeos porque sus explicaciones son muy didácticas y desde mi punto de vista es de lo mejor que puedes encontrar en youtube bueno aquí empiezo dando una aguada con los colores que el mismo ángel montero dice ocre y una pizca de color rojo en este caso rojo inglés y oscurecemos utilizando los colores siena natural y el rojo inglés en la zona de sombra introduzco tinta neutra y verde muy poco verde para que no se vaya al color verde pero es para que vaya adquiriendo un tono frío cálido en la luz frío en la sombra ese es el secreto la luz frío en la sombra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comprobar las proporciones para que quede más oscuro o más claro. Ya ves que primero vamos dando unas tintadas claras y luego ya iremos oscureciendo. Resolver de primera pincelada sería lo ideal, pero eso solo lo hacen los auténticos acuarelistas. Resolver de primera pincelada sería lo ideal, pero eso solo lo hacen los auténticos acuarelistas. Resolver de primera pincelada sería lo ideal. Que lo utilizaremos en la zona de sombra y en las zonas más oscuras. Resolver de primera pincelada sería lo ideal. Resolver de primera pincelada. Resolver de primera pincelada. Resolver de primera pincelada. variamos un poco la cantidad simplemente para que adquiera un volumen y una riqueza dejamos blancos para lo que sería el relieve y 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 de aquí nos iremos al fondo azul ultramar tinta neutra y ocre amarillo muy poco pero participa ese fondo del color de la cara también tiene un poquito bueno no una pizca de rojo inglés pero muy poco muy poco porque luego lo pondremos en el traje y 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 ya ves que mucha delicadeza dejando siempre ese punto de luz arriba a la izquierda en este caso porque la luz viene de la izquierda y ya ves aquí poco te puedo decir no es todo del mismo color hay distintas tonalidades en los bordes del iris se oscurece en estos oscuros introducimos el siena natural con el rojo inglés porque yo utilizo el rojo inglés puedes utilizar un carmín un vermellón como quieras ten en cuenta que el agua de limpiar los pinceles se va agrisando va cogiendo todos los colores y aunque parezca que no eso armoniza el color bueno aquí sí que puedes ver perfectamente el siena natural con el rojo bueno llamo rojo el rojo inglés aquí ya vamos dando más pigmento es poco a poco ya te digo que lo mejor es resolverlo de primeras pero eso es muy difícil vamos buscando ya las zonas oscuras y aunque ese perfil está cortado luego ahora lo vamos disolviendo un poco es que me está mandando muchos whatsapp y 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 ¡Gracias! 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 Los ojos, como ves, con mucho cuidado y perfilando y el pelo con trazo muy suelto. Hay que buscar la frescura. Yo creo que en este caso, en los ojos, me he detenido en exceso. Se consigue muchísima más fiabilidad, pero pierdes en expresividad. La verdad es que hay que decidir. Aunque no lo parezca, las caras superiores tienen los mismos colores que las inferiores. Aquí, evidentemente, cambia la cantidad de los pigmentos oscuros que hay en la mezcla. Si lo queremos tener más frío el color, evidentemente añadiremos más azul. La verdad es que el tinta neutra de Holbein produce mucha facilidad a la hora de mezclar los colores y oscurecer. Es un buen color. Un detalle de los ojos. Pincel muy fino, pero no dibujando completamente, insinuando las zonas. Un detalle de los ojos. Se consigue un buen resultado, como te he dicho antes, pero es muy difícil sacarlos a la primera. Por eso insisto y reinsisto y vuelvo a insistir. Y hay que intentar resolverlos con menos trazos. Pero es muy difícil, muy difícil. Aunque creo que el resultado es satisfactorio porque se parece y la expresividad está. Un detalle de los ojos. 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 Gracias por ver el video. 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 Ya haremos más retratos de gente conocida para visualizar el parecido, sobre todo, porque lo que tenemos que conseguir en el retrato es que se parezca, ahí está la dificultad, pero siempre con un trazo muy suelto. Fíjate cómo al oscurecer resalta más la cara. Te evito el video. Yo no sé de pintar el video. Simplemente porque el video. El tutorial se está haciendo muy largo. Los colores los colores los colores los colores. Gracias por ver el video. 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 Gracias.